¡Buenos días de domingo! ¡Ay! ¡Me habéis pillado! ¡Me habéis pillado! ¡Me habéis pillado! Estoy ya en el lavabo Estoy en el lavabo Mira ¡Me encanta! Mi colonia de siempre Me quedé sin... Bueno, hace años que me quedé sin esa colonia Y hace... Bueno, el 16 de enero fue mi santo Y mi madre me la regaló A ver ¡Oh, Minion! Pues ¡Vámonos! Hoy nos vamos A ver si encontramos ¡Nieve! A ver tus botas Cuando era pequeña Sí Mira tus botas La chimenea Encendida Pero antes de irnos Cerramos esto Puerta cerrada Y aquí no sale mi Dios Hoy me voy a llevar Mi regalo de Reyes Mi mochila Tengo baterías en el bolso Pero esto lleva la foto ¿Qué foto? La cámara La cámara que sale en la foto No sé lo que me dices, hija Aquí llevo la otra ¡Papi! Ahí llevo La otra ¡Papi! ¡Esperta! ¡ phenomenon! ¡Eherés ¡Eherés To To Fever Of The Glitter cuts Listen To The Tingle Of The Sweeter Episode Shaking Heart To Fe The To Fe подпис S Be Bro And Es So ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Estoy explorando la montaña! ¡Hemos subido! ¡Uuay! ¿Qué somos, leones o huevones? ¡Leones! Estamos en el punto mal de esta zona y no hay nieve, y abajo sí. Vamos a grabar el momento. Ya lo grabaste el otro día, ¿eh? Eres una mini. Tú quieres grabarte otro piño mío, ¿no? Correcto. Cuidado a ver si va a tener un piño detrás. El oliva está acojonada. ¿Está acojonada? Sí. ¡Olivia! ¿Te gusta la nieve? Sí. ¿Sí? Está chuli, ¿eh? Haz así. ¿Vale? ¿Eh? Así. Bueno, chicos, vamos a subir la montañita un rato. ¿Eh? A ver si nos acoñamos. Sí, sí, venga. Todo está igual. Venga, aliviamos. Adiós. 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 Creo Que estamos No tiene que haber un punto que diga Estamos aquí No lo pone, pero hemos pasado por Espinalbas Hemos pasado por Masbildal Y hemos subido la montaña, yo creo que estamos aquí Creo, eh No estoy muy seguro Aquí está Biladrao Que lo hemos dejado ahí atrás Y yo creo que hemos subido esta carretera No No se siente un poco más A la fonda de pasavets Ahí Aquí Justo ahí Grande esto, eh Es enorme Y la otra vez Que fuimos con el Eros Estuvimos en Colfurnic Porque subimos por el otro lado Subimos, sí Por Por dónde era No me acuerdo A ver si lo veo Ahí Guafreda No me acuerdo Bueno, es igual Fuimos para Colfurnic Y bajemos por Seba Por aquí Por esta carretera Porque fuimos a parar a Seba Al pueblo Al pueblo del De la Lescribillé Maremi Venga Vamos 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 a ver el agua Es sin trenear Mira que no trata el treneo Lo tengo en casa De mi madre, tío Mirad Hemos subido por ahí Ahí está el río Aquí Hay un más camino Que va el duro de Loma Esto va hasta Confurnic Hay unos Me parece que hay nueve kilómetros Andando Bueno, hay nueve kilómetros Vaya como vayas Y no, veas Pasada, chicos Que pasada Es increíble Qué bonito todo Ahora Hola Me pongo esto ¿Qué bonito, no? Están aparcados Ay, no puedo hablar Se me ha quedado la patata Es que hemos salido De donde estábamos antes En la nieve Y llevamos como Diez minutos Un cuarto de hora Prácticamente parados O más Sí, sí Está esto De coches Aparcados A los dos lados De la carretera Y ya me diréis Una carretera De montaña Es súper pequeña Pero es que no tira No tira Y estamos flipando Mirad Mirad Está todo Pero es que además Mirad Toda la gente Allí abajo Todo esto Es gente parada ¿Eh? Porque se aparcan Y aquí lo dejan Y claro Los demás No pueden subir Ni bajar Todo, todo, todo Lleno de coches Tío Bueno, a ver Ahora parece Pero todo esto Están Todos estos Están parados Todos Madre mía Madre mía Dios mío Madre mía Mira, mira Mira Todos, todos Ese se ha venido Con la camper Y ha dicho yo Que me quede aquí Mirad Yo me quedo aquí Ahí Y que hacen por el ojo Anda que no Y aquí Seguimos con los coches Madre mía ¿Cómo está esto? Boliga No Tenemos un 6% De batería No 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 De batería Madre mía Madre mía Madre mía Pues nada Chicos Mirad Estamos viendo Aquí en la tele A la familia Yo los acabo de conocer Yo los acabo de conocer Y nada Suscrita a su canal estoy Yo ya hace tiempo Yo poco los conocía Aventurelos Si os ha gustado Nuestro día en la nieve Oye Dale un like Dale un like Comentad Sobre todo Sobre todo Comentad Lo que Más Os ha Os ha Me gustado Exacto Lo que más os ha gustado De De este vlog ¿Quieres saber? Dale un like Suscribirse al canal Que está aquí abajo Y hasta el próximo vlog Adiós Pedazo de Olaf ¿Eh? Sí Abriéndole Olaf Bolivia Dile hola Olaf же Aventure ¿ asked